hola 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 papá tu que la estoy aquí que la voy a buscar venga lo busco no vale vale pero donde esta? en tu cuarto pero esta no no pero que? si que hablando eh pero que alguien sabe por que estoy otra vez me saqué ese no me vas a pegar a mi eh mirate esta bien mejor este eh esto va a ser desviado ahi viene mi miñeco hola hoy vas a explicar hay mas hola vas a explicar ahi cae otra vez este ahi es que para que lo diga tambien ahi vale que este lo invito tambien este se llama coco mejor este no explicamos por que lo que explicamos esto es lo mismo que esto oh 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 que cool co 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 hola hola mira como estoy 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 al revés y ahora no no se aplata ese es el goku normal goku normal que no se quita y que no tiene pelos aliens ese es el mejor de todos si el mejor de todos tu crees claro porque no se quita nooo es mejor de todos vale y mira hace asi pum 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 y asi hola 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 pero no se quita como dicho y tiene esto y no lo tiene a veces para tras este no tampoco este lo tengo aqui pero y aqui tambien porque no me hacen como este mejor voy por freezer sabes freezer hermano ay voy a romperlo con mi pistola con mi pistola con mi pistola con mi pistola mano pistola mano láser que tu crees que tu un moco láser pero que dices y eso es donde lo vimos en Sonic 2 hoy hola hola soy loco soy loco si me llamo loco hoy estuvimos viendo la pelicula de Sonic 2 pero ayer no fuimos ay que loco estoy ayer no ayer no vimos el video solo lo estamos haciendo hoy no pasa nada porque 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 estábamos ready por la televisión mas grande eso es mmm y la llego despertate ya que pasa que pasa freezer y este es Rory pam 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 no quien ha sido pero quien bajo el freezer mejor lo dejo aquí también porque va y yo vale y tu desgata aquí y yo que loco aquí esta el mas fuerte Brawl mira se me puede quitar esto pero no se ha roto se ha roto es invencible e e e ese es mas fuerte pero pero se ha como derroto a Goku mira como que no lo voy a hacer yo que a Goku le dieron todos los poderes y le dio un golpe final y ha dicho Koku y ahí pues nada nunca de la vida y porque nadie perdona y que murió o que el Koku Saiyajin fuerte ya voy a explicar un Koku muy fuerte que tenemos cuatro mira cual es le enseño cual fue una parte de mis partes favoritas mira una parte de la parte favorita de la película de Sonic Loss de Sonic Loss vale es la parte más chula y también cuando hacen esto para adelante la parte más chula hay mucho hay mucho hay mucho pero ya esta película le encantó a Pablo y yo creo que va a haber una parte 3 porque al final de la película en las escenas post hay un Sonic negro malo un erizo que es el animal mismo que Sonic pero que Sonic que es Sonic un erizo creo que Sonic un erizo pues eso aparece un erizo de color raro como azul o negro negro con varios colores negro y rojo está loco está loco o que soy el super rapaz le queríamos enseñar una foto que vio Pablo donde había alguien subió alguien subió donde había muchísimos que si pero no lo vi en tiro lo ponemos a ver para que lo vean chicos si pero esto no es una agresión para que lo veáis este este creo que si qué esto es hoy no 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 Sí, sí, sí! Sí, sí! Sí, sí, sí! Es un error! Ja, ja, ja! ¡Solver! ¡Qué? ¡Eh! E, e! Ese lo tengo Lo tengo lo tengo al enseñó un ratito lo que lo quitamos chicos que me está quedando me está quedando pero estaba y dije un poco como que se llamó un poco fuego no puede hacer un poco la fe de sanidad mi parte favorita y aquí viene el coco voy a haber metido un peo yo despierta vaya qué pasa me has enseñado falta ¿Le falta la peruli? Que ya lo hemos enseñado Ahora... ¡Solta uno que no lo hemos cogido! ¡Sonic! ¡Es verdad! Por fin que estamos en esta cita Los de... Los ganamos en el cine Hoy los ganamos Este es Sonic Para ir al cine ¿Cómo que lo ganamos? Y lo compramos Valió mucho dinero para que todo día que lo ganamos ¡Sí! ¡Y había un tal que vimos! Y compramos palomitas dulces que estaban ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! Ahora vamos a grabar... ¡Ay, pero no! Mira, tiene ojos, ¿sabes? ¿Quién dijo loco ahora? ¿Quién ha dicho loco? ¡Que he sido yo, Pablo! ¡Qué loco pasa! ¡Es loco loco con él! ¡Se ha liado solo! ¿Esto es sangre o papel? A ver... Este es palomita igual... Un poquillo palomita dulce pero... ¡Ay, quítate! ¡Ay, quítate! Hoy papá va a ver una película que se llama... ¡Animales fantásticos! ¡Animales fantásticos! ¡Animales fantásticos! ¡Ah, Pablo! Le dices que compramos un televisor... Un televisor... ¡Y parece un cine! ¡Que ya te lo dije! ¡Ya lo dije! ¡Nuestra casa parece un cine! Sí, y arriba dice... Que nos vemos, eh... Dice... Canal de... Pablo... Y Pablo... Dos... Pablos... L... Más... Más... Luisa... ¿Para qué más Luisa? Mejor quitarles... Pablo y Pablo... Más Luisa... Pero me he inventado algo que ponemos... Igual a Pablo... ¡Uff! Pero soy yo... El yo, 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 yo... Y próximamente... El lunes... Nos darán la noticia... Si tenemos... Un... Estamos esperando... Un hermanito chico... O chica... Y vamos a poner... ¿Eh? Bebé o bebetta... Bebé o bebetta... ¿Qué dices no bebetta? Bebetta... Bebetta... ¿Por qué dijiste bebetta? Bebetta... Mira, se me queda muy rápido... Mira cómo corre... Tenemos que... Voy muy rápido... Pero en... Mira... ¿Cuántos minutos van del video? Tenemos que acabar pronto... Porque mira... Y... Y ahora sí... Reaccionamos... Ahora tienes que reaccionar... ¡Ah! Vamos a reaccionar... Al... Al nuevo video de... Sí, pero... De los Super Sim... Eh... No... Lo... Lo que quiera... Estoy invitado... Especial... Especial... Ajá... Sonic... Sonic... ¿Qué quiere Sonic? A ver... ¿Eh? ¿Qué quiere reaccionar Sonic? Hmm... Es el último. Entonces es ese. El último video de Super Thins. Loco, ¿por qué no hay sabidías? ¿Qué sabidías de tu vida? ¿Pero es el último video que han subido a la web? Loco. ¿Quién es loco? ¿Y quién no ha dicho loco? Lo siento que soy yo. Vale, pues reaccionamos. Vamos a... ¿Qué? Uy, 3% cuando te hagas más por ciento que conectar. No podrías dejar de la cama y echarte una más. Dos pantalitas, dos, el video y el donde hay que agregar. Hay que evitar como sea que se hagan... No, mira, hay que tener... Tú ve preparándote para un buen remate. Eso siempre. Vamos, Cazuncito, ven con papá. ¡Mía! ¡Mía! ¡Tuya! ¡Mándalo con un chute a nuestro cuartel! ¡Tú! 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 No te creas, nadie se ha fijado. Todos celebran que al final vendimos a los villanos. Un deportista de élite como yo. ¡Tú! 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 El más guay de la ciudad. Vamos, querrás decir. O vas a jugar tú solo. ¡Héroes contra villanos! Y la última... ¡Héroes contra villanos! ¿Vale? ¡Eh! 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 ¡Estoy solo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una, dos, una! ¡Gol de los héroes! ¡Uh! ¡Por fin todo va a ir bien! ¡Gol de los villanos! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gol! ¡Pasa a mí la! 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 ¡Cuál de los villanos! ¡Cuál de los villanos! ¡Cuál de los héroes! ¡Cuál de los villanos! ¡Cuál de los héroes! ¡Cuál de los villanos! ¡Vispa! 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 Esto es muy sencillo, malotes Como veis, Kickstarter no se la pasa a nadie Juega él solo Si cuando saquen, vamos todos a por él Se la quitamos y metemos gol El partido será nuestro Partidazo, ¿eh? Partidazo será para ti Nosotros no hemos jugado nada No se trata de lucirse uno solo Se trata de divertirnos todos Tenéis razón, me he equivocado Sin vosotros no tiene gracia Eh, kids, ¿qué os parece un último gol? El que marque, gana Como han visto que soy un chupón Seguro que vienen todos a por mí Cuando estén muy, muy cerca Yo picaré la pelota para Stringy Que estará solo Tú se la pasas a Kud En la Turbo Gold Gol de Guitarify ¡Gol! ¡Eterno! ¡Eterno! ¡Grabando Traveseñas! ya no 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 para que para que el mundo loco para que la hay lo que va a dar yo si me vale que mi vida lo viejo pero que pero ya lo vamos no No se olvideis, dale a like chicos No, espera que vamos Suscribiros al canal Suscribiros al canal Dale a like al canal Adiós Cuidaros Adiós 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 ¿A dónde me doy? Arriba, al segundo No, ahí no, abajo Ahí sí Ahí